Másacre musical Let's get Live music DJ K Másacre musical ¿Quiénes son esos? Joel y Randy Los más sueltos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Rapapapapapapapapai Rapapapapapapapapai Estamos llegando, solo faltan cien Rapapapapapapai Son cuatro niveles y pa' beber uno en fila Rapapapapapapapapapai Voy a preparar el set Y al rato Vamos a darle más trato Rapapapapapapapapai Y el trato Después de la resbala Rapapapapapapapapapapapai Y al rato Vamos a darle más trato Y el rato después del arrebato En el cuarto nivel Se está acercando tranqui, tranqui Estamos llegando, solo faltan cien Son cuatro niveles y pa' beber no hay mil Un buen prepárense Maltrata a la buena y a la mala, maltrato Yo soy el saco, tu gato Randy no está loca en el top of science Sigue ensayo, maio, te guayo Maltrata a la buena y a la mala, maltrato Debo el rato, tu gato, caco Randy no está loca en el top of science Sigue ensayo, maio, te guayo Se está acercando tranqui, tranquila Estamos llegando, solo faltan cien Son cuatro niveles y pa' beber no hay mil La, pa', 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 pa' Tú vas a prepáreser Y con el rap pa 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 Llego yo en la que hay La invitada a venir A pasar la night Yo solo quiero ver como tú caes En mi maltrato Oye vente a vacilar un rato Tomo el alfiler en la barra Previendo me mato Y así bien loco vamos al día Y pide barato y no judia Que esta noche es tuya Más judia La chica está cuarta en la suya Dejo azul al macho Una bandereta de aleluya Esta noche es tuya Pa'l de gente te catalogan Como un anime de fresca, fresca, fresca Cómo me gustas Así yo soy tu juguete Vamos al maltrato Rapa pa 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 Oh yeah Rapa pa 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 Estamos llegando No nos falta sueldo Rapa pa 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 Dos cuatro niveles Y pa' beber no hay mila Rapa pa 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 Muy prepárense Rapa pa 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 Son Jowell y Randy Los más sueltos Los más sueltos Casa de León Ay, esto está lleno En la noche de Puerto Rico Que es la que hay Oye, oye, oye